Tuna tuna tuna, eso! Tuna tuna, duele ande! Y bien! Muy bien! Tuna tuna, duele ande! Vamos, hop! Eso! Vamos, hop! Ese! Aquí está, aquí está. Okay! Vamos, hop! Eso! Okay, vamos! Vamos, duele ande! TUNNEL 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 ESSA Lluvido TIC TIC ESSA 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 MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN ESSA 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 A partir del tig. No, no. Esa! Mam, tig 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 tig! Date! Tir daqui tig tig! ¡Anaí! ¡Lasta! ¡Lasta! ¡Mam! ¡Tic! ¡Tic! ¡Essa! ¡Eh! ¡Muy bien!